Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí en la campaña con el antiguo imperio, véalos, con el antiguo imperio romano, con el antiguo imperio bizantino y el nuevo imperio romano. Vale, hay disponibles, nuevas, peregrinación, tomar comerciante, pedir ayuda, no, no voy a pedir ayuda, por supuesto que no, invitar, invitar, no, estoy bien, pegar un banquete, sí, me estoy pasando ahora mismo con la heredad, tengo una heredad muy muy bestia, pero bueno, es lo que hay, ocurrirá 50% de que el patriarca muere y 50% de que es herido, eh, sí, 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 soy un muy buen mozo. Vale, vamos a ver estos Umayyad, cómo van, estoy bien, no os preocupéis, no os preocupéis por mí, y yo que no puedo ponerme aquí a matar a nadie y esto me duele, me duele muchísimo. ¿Quién eres? ¿El Exarca? No sé qué, de Valaquia, que no. Vale, y ahora esta, pues venga, vamos a educar al hijo, ¿y quién se va a encargar? Uf, el Exarca de Alemania seguro que no, vamos a ver, vamos a ver quién puede y quién debe, de hecho. Eh, está perezoso, eso es lo malo, pero bueno, tiene un menos 10, a ver si con esto mejora un poco, a ver quién es tu tutor. Aquí, a tutor, a ver, bueno, parece que nos llevamos un poquito mejor, diplomacia, prestigio, tal y cual. Vale, a ver, más cositas disponibles por aquí, ascender a comandante, no, 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 estoy bien, gracias. Uy, mucha amenaza veo yo por aquí, a ver, pero tan enfados estáis conmigo, en serio. Uy, si ya tenemos muchos menos 100, a ver. Eh, heredad demasiado grande, vale, 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 así que sí que hay que repartir. Pues, a ver, pues a ver, lo que a mí se me ocurre es que a este señor de aquí, hacerlo más fuerte, pero claro, ¿cuánto más fuerte? A ver, ¿tú cuántos títulos tienes? Eres duque de Fez, príncipe de Andalucía y heredero del condado de... Vale, duque de Fez y príncipe de Andalucía. Pues sí, le voy a dar estos territorios también, oye, y listo. Y olvídate de mí. Vale, a ver, ¿debería o no debería? A ver, ya nos llevamos bien, ¿vale? Heredad demasiado grande, eso es cierto. Vamos a ver si tenemos algún pobrecito engraciado por aquí. Ah, mira, podemos tener un vasallo más. Pues mira, vamos a crear vasallos. Uf, cuantísimos vasallos debería crear yo aquí, ¿no? Por lo que veo. Ah, bueno, no, un vasallo más y ya está, y listo, y que se apañe él. Vale, pues mira, nos vamos a venir aquí a las... No, al consejo no. Aquí, a los vasallos. Vamos a ver, un vasallo que más o menos... Yo creo que después del más 110 este se nos lleve un poquito mal. Vale, menos 110, menos 110... Vale, a partir de aquí... Mira, al Exarca no le voy a dar nada. Al Duque tampoco, Exarca no. Vamos a ver si alguien de la corte. Cortesano... Mira, este por ejemplo. Bueno, no estás mal. Mira, a ver, título hacendado. ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar Massat, el condado de Massat para ti. Otro título hacendado, que va a ser el condado de Marrakech. Todo tuyo. Otro título, que va a ser el pequeño Atlas. Muy bien, otro título hacendado, que va a ser el Tarodan. A ver... Y Tamodul. Bueno, pues mira, empezamos por este. Y le vamos a dar otro territorio, que va a ser el condado este de aquí. Para él, perfecto. Muy bien, ahora por favor, volvete a la normalidad, vasallos. Vale, ya tenemos el menos 110 de este tan gordo. Vale, y al menos ya más de la mitad, más o menos, se nos viene, se nos llevan bien con nosotros. A ver, encarcelamiento justo, 26% va a ser que no. Tipo erróneo. ¿Esto, Marrakech me pertenece? No. ¿Por qué me pertenece Marrakech? Ah, pues yo esto no lo quiero. Esto... A ver, ¿a quién se lo podemos dar? Tú. ¿Por qué no te lo has quedado? No, evidentemente la baronía no te la voy a dar. Es que son muy parecidos. Bueno, pues vamos a crear un pasillo nuevo aquí, por ejemplo. Tener 49 ahí no me mola. Vamos a buscar algún obispo o algo que tenga yo por aquí. Porque las erróneas también machacan demasiado. Vamos a crear un banquete. Eso es cierto. Vale. Y ahora nos vamos a buscar aquí en la corte. Mira, el patriarca este, por ejemplo. A ver. No. Aquí, vale, 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 vale. A ver. Yo tengo un montón de obispados. Pues mira, te vas a quedar tú con este. Tenemos a ver otro patriarca por aquí. A ver, un exarca, un cortesano, cortesano, exarca. Mira, otro exarca aquí. Título hacendado, el obispado. Este de aquí te lo quedas. Tenemos que tener más exarcas. Tienen que estar por aquí. Prisioneros, prisioneros, prisioneros. Bueno, pues envasallos. Mira, exarca. Tú. Título hacendado. Este de aquí. Y este señor. Título hacendado. No, título hacendado también. Este de aquí. ¡Hala! Oye, tenéis que estar más contentos con las pascuas ahora, ¿no? Sí, parece ser que sí. A ver, tiene demasiado peligroso. No quiero que mis invitados se quemen. Los invitados quedan impresionados. Sí, va. Vamos a perder un poquito de oro. Que el oro siempre nos viene bien. Eh, repararlo. No me importa lo que cueste. El mayordomo tiene más noticia. La zona del castillo donde están los invitados debía repararse o él no podrá. Ah, pues venga, sí, sí. Se reparan. Por supuesto que se reparan. A ver. Gastaré mucho en comida. Gastaré suficiente. No quiero gastar mucho en comida. Quiero ganar prestigio. Muchísimo prestigio. La independencia. Esto aquí. Vale. A ver. Ha heredado el reino de Sicilia. Vale. A ver. Nos vamos aquí. Ah, no. Ha dicho Sicilia, ¿verdad? Vamos. Sí, correcto. Ha dicho Sicilia. Oh. Oye. Como ha crecido Sicilia, ¿no? O es que realmente tendría que tener todo esto. No estoy seguro del todo, ¿eh? Pero bueno. Me parece bien. Me gusta, me gusta. A ver, tú. Vegete. No. Eres ambicioso. Al principio me ha gustado. Luego ya no. Vale. Eres griego. Líder directo. Muy bien. Humilde. Tal, 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 tal. Tienes reclamaciones. Y con nosotros te llevas bien. Pues mira, te vas a llevar mejor. Otro gran título. No. Concervi reinato. El reino de Sicilia. Hala. Todo para ti. Y seguimos. En algún momento... Bueno. Tú tampoco me caéis bien. No me caéis bien. Hay algunos que están cigos. Hala, hala, hala. Hala, hala. Hala. Con todos mal. Mi coche, soy lo mal. A ver. Vamos a ver este 129. A ver si hay gente... Mira, por ejemplo. Este que está enfadado. Vamos a enviarle un regalo. Hala. Toma, regalito. A este menos 28. A ver un regalito. Igualmente se quedaría en negativo. Mira, este menos 9. Enviar regalo. Venga, enviamos regalo. Este menos 3. Enviamos regalo. Tendría que ser un regalo grande. Eso sí. Este menos 10. Enviar regalo. Muy bien. Mira, menos 17. Este igual lo podemos... Sí. Mira, se arregla. Bueno, que no quiere decir que dejen de estar aquí... Togándonos la moral, ¿vale? Simplemente quiere decir que... Tenemos una pequeña posibilidad... De que digan... De que renuncien un poquito aquí a tocarme la moral. A ver, por ejemplo. Este... No, este es un más 15. Yo he visto un menos 2 por ahí antes. Aquí este. Vale, son muy caros. Pero bueno, oye, si puedo hacer que estos... Si esto baje un poquito... Y de hecho, yo es que... Vamos a intentar enviarle un regalo. Ah, lo tenemos a menos 5. Pero sigue estando ahí... Ahí, ahí, enfadadete, ¿eh? No sé qué le pasa al niño, ¿eh? Pero... Oh, no puede ser. Bueno, mira, 15-5. Con alguien me llevo, aunque sea un pelín bien. El obispo me insulta. A la cárcel, ¿vale? Y ganaría el... Vale, pues vamos a tirar por justo. Mejor por justo, la verdad. Si me entienden como justo, la cosa puede ir bien. El conde le cortó la garganta a todos mis sirvientes. Cuando el pobre patoso de ramo vino sobre su traje. Pues él hizo lo correcto. No, riesgo de rebel... No, no quiero una rebelión. Algo de... A los sirvios a raya. O a la cárcel con este hombre. Ah, pues yo creo que sí que deberíamos encarcerarlo. Pero, ¿cómo nos llevamos con él? Hombre, nos llevamos muy bien. Así que vamos a perder un poquito de oro. Y ya está. A ver. ¿Cómo nos llevamos contigo? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! A la cárcel. Perfecto. Este ya está en la cárcel, ¿no? Pues más en la cárcel. ¡Hala! Creo que peor no nos podía haber ido. Mira, 10 de prestigio por aquí. ¿Cómo nos llevamos contigo? Opinión sobre mí, menos 10. Pues venga, a la cárcel contigo. Sí. Si al menos tenemos en la cárcel... Ah, mira, mira. Aquí nos llevamos... Vale, vale. Ya nos estamos llevando bien con más gente. Perfecto. Pues vamos a ver, por ejemplo, si enviamos regalos. Que yo creo que si empezamos a enviar regalos para arriba y para abajo... Nos puede venir muy, muy bien. Mira, al menos 19. A ver, enviamos regalo. Bueno. Nos estamos quedando bastante pobres, tengo que decirlo, ¿eh? Pero... Bueno. Mira, aquí un men... Ah, y encima me están pagando dinero. Anda, que... Mira, más 25. Bien. Enviar regalo, más 22. Aquí tenemos un menos 22. Enviar regalo. Mira, 26. Perfecto. Aquí tenemos un menos 25. Enviar regalo. Mmm. ¿Ves? A este ya... Pues no hace falta pagarle. Y a este supongo que tampoco. Tampoco. Vale. A partir de aquí yo creo que ya ninguno va a mejorar. Así que lo dejaremos así. A ver. Este menos 26 que tenemos aquí. ¿Qué te pasa? Bueno. Pues serás este con menos 25. Eh... Opinión feudal. Bueno. Heredera. Opinión sobre el predecesor. Menos 4. Levas reclutadas. Vale. Lo de las levas yo creo que eso poquito a poquito se irá perdiendo. Vale. Hemos conseguido bajar esto bastante. Pero yo no sé por qué sigues creando la independencia. A ver. Tú eres... Eh... Lotaringia. Vamos a ver. Eres griego. ¿Vale? Vamos a mirar. Vamos a ver este reino. La cultura que tiene. Cultura. Buah. Buah. Yo creo que es normal que se quieran... Ah. Pues este es griego. Este también es griego. ¿En serio os queréis? Pero no me lo creo. Vale. Este es francés. ¿Ves? Con el francés este. Pues sí que me lo creo. Por ejemplo. Bueno. Pues eso. No puedo usurpar este título. No me dejan. Muy mal. Pero bueno. Oye. Poco a poco. Va. Estos 250 ya sabéis que son. Son. Hola. ¿Cómo te llamas? Gana el recurso sociable. Bien. ¿Qué tiene de momento? Tiene sociable justo Augustus y Nación de la Púrpura. Perfecto. Obligar al vasallo. Sí. Eso estaría bien. A ver. ¿Qué pasa? Mi señor. Creo que puede perseguir un otro vasallo. Menazar al vasallo. Obligarlo. Usas el legalismo. No sé si lo tengo muy avanzado o no. Eh. Eso es lo malo. Pero si no. Mira. Oye. Lo avanzamos en breves. 8,6. No. No me gusta 8,6. Nada. A ver. Muy bien. Menos 5. Bueno. Bueno. Oye. Mientras sean menos 5 sanos. Más o menos me da igual. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. De momento tengo muchísima gente que me ama. Y esto evidentemente es bueno. Vale. Cuanto más me amen mejor. Menos. Menos probabilidad de revuelta y estas cosillas hay. En teoría. Mira. Este ya me mejora. Bien. Ya lo tengo más 10. A este duque. Envía el regalo. Vale. Lo que pasa es que me piden mogollón de pasta. Que yo ahora mismo estoy dilapidando. Pero bueno. También me gusta que me paguen. ¿No? Mira. Este me paga 71,6. No está mal. Pero estos duques. ¿Por qué no me pagáis? Igual es que no le caemos lo suficientemente bien. No tiene que. Tiene que ser algo así. Porque si no. No entiendo por qué no me pagan. A ver. La revuelta. ¿Cómo va? La revuelta creo que. Pues tienen que ir ganando. ¿Eh? Porque si no. No lo entiendo. ¿Vosotros qué hacéis aquí? El ejército del obispo de. ¿Estáis en guerra vosotros? Ah. Pues parece ser que sí. A ver. Por. Eh. Algarve. Vale. Pues. Igual Algarve son estas dos pequeñas provincias. Ah. Pues sí. Muy bien. Muy bien. Oye. Si os hacéis con esto. Perfecto. ¿Por qué? Porque va a pasar a. A ser mío. A ver. ¿Seré compasivo? No. Diplomacia menos 20. Hombre. Diplomacia menos 20. No. Pero mira. Que se pudra. Eso está bien. Tú. Diplomacia menos 5. No. No quiero tener diplomacia menos 5. Vale. Pues a ver si con un poco de suerte haceríais aquí esto bastante, bastante rápido. Os lo quedáis y me lo dais a mí, evidentemente. Formará parte del imperio. Y es algo que ya no tengo que quedarme con ello. Ay. Vamos a hablar con los de león. A ver. Vamos a preguntarle si queréis ser vasallos nuestros. No. Poder no es mi señor de llibre. Cultura extranjera. ¿Y tú qué eres? Ah. Castellano. Sí. Eso lo tenía que haber previsto. Que este señor sea castellano. Bueno. Bueno. Mara suerte. Solitar excomunión. Va a ser que no. Declarar guerra. Queda muy feo declarar una guerra a ellos. Pero bueno. Oh. Mira. Ya no tengo a nadie así haciéndome la puñeta. Vale. Perfecto. Mira. ¿Para qué hablo? A ver. Este. ¿Sucesión o independencia? No. A mí el que me toca la madre es la independencia. A ver. Enviar regalo. Igual le estoy haciendo mal. ¿Vale? Aquí quitando soborno. Pero reina Estefanía. Aosurpa el título condado de. Va. Pues. Supongo que eso está bien. Ah. Mira aquí que bien. Vale. Y aquí. Bueno. Les ha quitado esto. El imperio romano. Esto es nuestro. Y ellos ya aquí se están haciendo sus películas. Que ya me parece bien. La provincia de Ivernia. La isla de Ivernia es la última incorporación de los dominios del imperio romano en expansión constante. Esta tierra de colinas suaves y campos verdes nunca fue conquistada por el imperio antiguo. Pero debe convertirse en un agradable feudo a gobernar. Lleno no le importa la lluvia ni las colinas de malolientes nórdicos y dudas en la costa. Vio del imperio. Supongo que se refiere precisamente a Irlanda. Que la acabamos de completar ahora totalmente. El imperio de Bretaña. Reino de Irlanda. Bueno. Pues oye. Podéis expandiros por aquí. Así que. Bueno. Vosotros ya sabréis lo que tenéis que hacer aquí. El patiarca ya no es regente. Vale. Patiarca económico ya no es capellán. Bueno. Bueno. Han pasado varias cosas por aquí. Por lo que veo. Para empezar. Educar hijo. Claro que sí. ¿A quién? A mí mismo. Supongo. ¿Quién te va? Pues a ver. Mira. Con esta chica nos llevamos muy mal. Pero. Vamos a buscar a alguien bueno. Que alguien bueno podría ser por ejemplo. A ver. Cruel. Cruel. Honrado. Generoso. Aplicado. Sociable. Y jardinero. Mira. Pues este me gusta. La verdad. Enviamos. Muy bien. Y ahora además tenemos puestos en el consejo. Que han quedado así vacíos. Vamos a poner a este señor. Que este señor se va a poner a investigación. Cultural. Hombre. A ver. Me vendría muy bien la investigación cultural aquí. En Roma. Pero bueno. Ala. Ponte ahí. Que también nos podríamos poner a. ¿Cómo se llama esto? A convertir a gente. Pero. No interesa. Vale. Pues bueno. Como os prometí. Está siendo un. Un episodio tranquilito. No sé si. Bueno. Que os prometa eso. Os gusta. Supongo que no. Y aquí. Oye. Puede ser que hayan conquistado estos territorios. ¿Estamos tan cerca? Puede ser. Puede ser que sí. A ver. Si yo le discrecio declarar la guerra por Arabia. El emperador ha heredado el reino de Italia. El déspota. Bla. Vale. Vale. Calma. Calma. Que si no aquí la gente se me enfada muchísimo. A ver. Pérdida de títulos en la sucesión. Para nada. Para nada. Todo el mundo tranquilo. Todo el mundo tranquilo. A ver. ¿Quién hay en Espoleto? Un griego que quiere casarse. Bien. Me parece bien. No nos llevamos bien del todo. Pero supongo que esto se es debido a ver. Desea el título de baronía de Roma. Pues va a ser que la baronía de Roma no. Lo que sí que voy a hacer es que cocinare del virreinato de Italia. Ala. Todo para ti. Y ahora seguro que nos llevamos mejor. Venga. Ay. Afecciones peligrosas otra vez. ¿Qué os pasa? Independencia otra vez. Sucesión electiva. A ver. Vamos a enviar regalos. Oh. Vaya. Vamos a enviar otro regalo. Este tampoco. Le afecta ya. Tampoco le afecta. Tampoco le afecta. Mira. A este sí un poco. Enviar regalo. Mira. Este no le afecta tampoco. Tampoco. A ver. Enviamos. Tampoco le afecta. Parece que ya no le afecta a nadie. Vaya por Dios. Se quiere independizar. Oh. Dios santo. Malditos, eh. ¿Qué edad tienes? Bueno. ¿Qué edad tienes tú? 12. Bah. ¿A dónde queda? El emperador ha heredado el reino de Taurica. Pues nada. Nos venimos aquí. Y vamos a buscar aquí a alguien griego. Por ejemplo. Este señor. Lo que pasa que... Uf. Está muy hecho polvo. Vamos a ver. Este es griego. Es ortodoxo. Perfecto. Y no tiene nada así malo. Le caemos un poquito mal. Pero yo creo que si le concedemos el virreinato del reino de Taurica. Le gusta. Ahí estamos. Puedo sorparse un título. Me dicen por aquí que no. Así que venga. Arreando que es gerundio. Vale. Las levas ya están más tranquilas. Vamos a ver si eso es cierto. Vale. Muchos cienes. Muchos cuarentas. Muchos treintas. Vale. Y aquí ya es gente que está enfadada conmigo. Pues porque tiene que estarlo. O porque quieren estarlo. Única y exclusivamente. A ver. ¿Qué os pasa a vos? Opinión sobre menos diecisiete. ¿Qué os pasa? Heredera. Opinión del predecesor. Le va a reclutar al menos uno. Ya está. Arreinado corto menos dos. Bien. Y en vez es envidioso. Porque yo no lo soy. Así que si le doy un poquito de dinero. Igual. Pues nada. ¿Ha sido este que se le ha dado? Sí. Le enviamos un regalo. Por aquí mejoramos también. Le enviamos un regalo a esta señora. Y nada. Nos hemos quedado sin muchísimo dinero. ¿Cómo ganamos tanto dinero antes? Es que no lo entiendo. A ver. ¿Cuántas tropas puedo reclutar? Que eso siempre es muy, muy bueno saberlo. Veamos. Levas. Ciento veinte. Veinte mil hombres. Bien. Venga va. Ordenes militares. Tenemos aquí a estos señores. Repáralo. Otra vez. Hay que repararlo. ¿Por qué hay que reparar tantas veces las cosas? No lo entiendo. Gastaré mucho en comida. Ahí está. Ganamos prestigio. Creo que tenemos que ganar. Que era santa por Aswan. ¿Y por qué nos pertenece? Pregunto. A ver. Que aquí dice que tenemos reclamaciones débiles. A ver. Sí. ¿Pero este tío quién es? Ah. Ese es el protostato de Alta Baviera. ¿En serio? Ah. Qué bien. O sea que es un paseo mío. Entiendo. No sé yo si entiendo bien. Pero bienvenido a mi fiesta. Es asqueroso. Bueno. Ya lo entenderás. ¿Cómo se atreve el príncipe Gabriel a insultarme? Bueno. No pasa nada. Son insultos sanos. A ver. Déjame ver quién está aquí ahora mismo. A ver. A la cárcel. ¿Cómo nos llevamos con este hombre? Nos llevamos mal. Así que venga. A la cárcel. ¿Qué más? Eh. Tú. ¿Qué tienes? Tienes este título y este título. No tienes reclamaciones por nada. Ay. Pues eso es malo. Que no tengas reclamaciones por nada es muy malo. Bueno. A mí me viene mal. Claro. Vale. Hemos ganado prestigio. Nos hemos portado como unos campeones. Vale. A ver. Reclamación fuerte contra un condado. Esa reclamación me da bastante igual. Y otra reclamación con... Al... No sé qué. Son tonterías lo que tenéis por aquí para reclamar. Anda. Bueno. Eso igual aquí debería declararles la guerra. Lo que pasa es que esta gente debe estar súper fuerte. No solo esto. Sino... Bueno. Mira. Aquí tienen revueltas. Revueltas. Más revueltas. Una yihad por Siria. Bueno. Pues nada. A las armas. Ala. Pues creo que vamos a dejar aquí el episodio. Así que nada. Espero que os haya gustado este episodio. Like favoritos. Comentad. Y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.